Muy bien amigos santos, bienvenidos a este nuevo video, pero bueno, ay señor, estamos en un nuevo trayecto, bueno, en un nuevo lugar, recogiendo lo que es las iglesias y las misiones jesuitas en Bolivia. Bueno, si ya lo recuerdan en los capítulos anteriores, que lo voy a dejar, yo creo que va a ser aquí arriba, pues van a poder ver que ya fuimos a Concepción el año pasado, a San Javier, estuvimos en un punto en el cual fue también parte de las misiones jesuitas, pero esa iglesia no es la principal, digamos, sino que esa iglesia era construida recientemente, porque fue destruida, fue quemada, fue destruida, buscando un tesoro que decían. Bueno, y es que en esta ocasión ya vamos tres de seis, y eso es lo que a mí me encanta, la verdad que estamos ya recorriendo, 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 recorriendo como tal, y es que en esta ocasión estamos en San Miguel, sí, en San Miguel, que está prácticamente a una hora viniéndose en Trufi desde San Ignacio hasta acá, quería ir a otro destino, pero iba a salir más tarde, y dije, bueno, vamos a matar el tiempo y vamos a ir a San Miguel primeramente, y ya estamos aquí, ya estamos en la plaza principal de San Miguel, vamos a seguir conociendo, explorando y viendo prácticamente lo que han sido estas iglesias de las misiones jesuitas en Bolivia, así que vamos a ver qué es lo que nos tiene preparada en esta aventura, conociendo todas las misiones jesuitas en Bolivia, así que comencemos. Esta es la plaza de San Miguel, tranquilo, la verdad que para llegar acá, para llegar acá, todo el trayecto, todo el camino, ahí, ahora sí, todo el trayecto, todo el camino es puro tierra, de verdad, no sé, yo creo que cuando me dejo un duchazo, mi cabeza va a estar llenita de polvo, va a salir todo, todo chocolate, pero bueno, la cuestión es que se demoró muy poco, yo pensé que se iba a morar una hora y cuarto y media, no, se demoró menos de una hora incluso, es decir, voló, voló, voló. Bueno, ya llegamos aquí a San Miguel, como ya mencioné, está hoy en la plaza principal, el truco me dejó allá al frente, tuvo un costo de 15 bolivianos viniendo desde San Ignacio hasta acá, y pues nada, ahora sí que al frente está la iglesia, ahorita vamos a ver, voy a ver si es que hay un museo como tal para poder comprar alguna postal, o algo por el estilo para poder llevarlo como recuerdo, prácticamente como ya hemos estado haciendo en todos estos trayectos. Así que sin más que decir, busquemos ahorita el museo como tal, o la entrada para eso, y continuamos. Esto sí se ve antiguo, esto sí se ve, no es como restaurado, no es como restaurado ni nada por el estilo, qué bonito. Bueno, pues si resulta de que aquí para entrar a esta catedral, a esta iglesia misional, la verdad que no hay un museo como tal, desconozco el motivo, pero ya me dijeron que no hay un museo como tal. Ah, ahí está la asambleita. No hay un museo como tal, así que vamos a pasar, la verdad que esto sí, no está como que restaurado. Fue construido en el año 1748, e inaugurado en el año 1760. Fue restaurado en el año 1980 hasta 1983, y pues el cual también ha sido Patrimonio Cultural de la Humanidad. Así que vamos a pasar, la verdad que a mí me encanta, porque vamos ya 3 de 6, y vamos a continuar aventurándonos, y pues ahorita vamos a pasar por el interior de esta iglesia. Pues esto se ve, la verdad, la verdad se ve más tranquilo. Ahorita vamos a ir a la parte de adelante, aquí está con todos los acabados dorados prácticamente. Lo estallado, se ve bonito, tiene todas las hojas doradas, tiene prácticamente todo eso. Ahora sí también tiene esta base de acá. Sí, aquí adelante está todo completamente dorado. Sí, está todo completamente dorado. Y los acabados totalmente muy bonitos, muy bonitos la verdad. Y aquí está. A ver, voy a tratar de apegarme a ese lado, vamos a ver. Tenemos a San Francisco Javier por aquí también. Se ve muy hermoso, se ve muy bonita la verdad. Es una, ahora sí me acabo de dar cuenta de lo que hay ahí arriba. Desconozco como no hay, como me pueda guiar como tal en todo esto. Pero la verdad que se ve súper, pero súper bonito. No sé, sin palabras, sin palabras. Todos los acabados que hay aquí son puros santos, San Agustín, Santa Rosa de Lima, San Buenaventura. Ahorita vamos a ver si hay otro por acá. San Alucis, no sé. Norbertus, allá arriba, es el de allá arriba. San Bernardo, San Petrus Clavel, no sé, no los logro distinguir muy bien. Tenemos también otro santo que es San Javier, San Francisco Javier. Después nada, los acabo que hay aquí, la verdad que están muy, pero que muy bonitos. Y sigo así siendo, todos estos tallados, que hay en las maderas, en los pilares. Y bueno, sigo así siendo, creo que este lleva a ser para mi tamaño. Creo que ya es de mi tamaño, así que no sé. Aquí, otro lado, no hay nada. Vamos a ver si hay idea al otro lado, tiene... A ver, vamos a ver la parte de aquí afuera. Todo está como que pintado. Lo van a parecer que lo van a pintar, lo van a restaurar. Desconozco, no sé. Pero ahí está la parte de un costado. Vamos a seguirnos al otro lado. A ver, a ver, a ver, todos estos acabados que hay son muy bonitos. Yo no sé de dónde nace, digamos, ¿no? Las raíces de poder hacerlo así. A ver, ya salía este otro lado. Ahí hay como una... Supongo que era donde paraba el obispo o padre. Y ahí está la campana, el campanario. No sé si me van a dejar subir ahí. Esta vez ya lo ignoro totalmente. 1983. Esa fue yo creo que la restauración, imagínense. Tienen, como digo, es como que un encerrado. No es como que... Como lo vi anteriormente, por ejemplo, en San Javier. Que había como una pequeña plaza ahí. Y en esta parte como tal no hay eso, no hay eso. Así que, bueno. Desconozco. Ya vamos, como digo, 3 de 6. Y pues... Vamos a continuarle. Continuarle con este trayecto, con esta aventura. Me dijeron que hay unas artesanías que tengo que comprar sí o sí. Me voy a ir para allá. Y pues... A comprar esas artesanías, ¿no? A llevarme un pequeñito recuerdo de este trayecto. De estos trayectos que yo estoy realizando. Que simplemente son únicos, la verdad. Vale recalcar que estas sí tienen esta base aquí adentro. Bueno, aquí entra por afuera, ¿no? Les voy a mostrar los detalles ahorita. A ver... Ahí están. Y los tallados, la verdad que eso es lo que... Y esta es una de las misiones más prósperas que hubo, donde hubo más unión entre tanto los indígenas como los jesuitas que vinieron acá, ¿no? Así que vamos a continuar con este trayecto, conociendo las misiones jesuitas de Bolivia. Y esta iglesia hoy, por hoy, en San Miguel de Velasco, Santa Cruz, Bolivia. Continuando con este trayecto, la verdad que me dijeron... Pregunté dónde puedo comprar unas artesanías. Ahí en la esquinita de la plaza estaba cerrado todavía y me mandaron para otro lado. Así que ahorita voy a ir para allá. Vamos a ver qué... Recuerdito nos llevamos por acá. Pues nada, de San Ignacio no pude comprarme nada porque estaba cerrado también, era muy temprano. Y ayer también ya estaba cerrado. Así que aquí vamos a ver... Vamos a ver qué es lo que nos podemos encontrar. Me dijeron que venga para este lado. Javispo Nicolás Taller Artesanal. A ver, vamos a preguntar. A ver, esto son las columnas originales del templo. ¡Guau! Ahora estoy a preguntar a esto, Iván. Bueno, ya acabo de llegar. Aquí está un taller totalmente. Todos estos son tallados en madera. Y ahí es que miren qué bonito. Imagínense cada detalle que tiene. Miren tan chiquitito. O sea, es muy pequeño mi cara. Y esto se teje. Se demora un día para hacerlo. ¿Qué tipo de tela o cómo es con la máquina esa grande que hay?